Bueno, estamos con una de las señoras beneficiadas con viviendas de Senavitat. Señora Baeza, buenos días. Buenos días. ¿Vaiza y con de ver a la señora? Esa es de ver a Juana de Dios Gorda, viuda de Bernal. ¿Y mi hija de telas de apellido? Yo soy muy muy parecida porque soy viuda. ¿Qué viuda? Yo soy muy parecida porque yo soy muy parecida porque yo soy muy parecida. Yo soy muy parecida porque yo soy muy parecida porque yo soy muy parecida. Yo fui muy parecida porque yo soy muy parecida. Después de cinco años y más de gestión, se hace realidad, ¿verdad? ¿Podemos decir que a Barrio Milagros llegó un milagro? Sí, milagro uno. Y llegó el milagro de la casa ahora. Pero con muchos rezos. Pero con muchos rezos. Gracias por su tiempo, por su espacio. Y felicidades por este logro. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.